...especiales para todos los activos, casi de 13, fuerzas aceritos sin serios, no, no, no... ...para todos los especialistas, los activos, casi de 13... ...en esta ocasión quiero dar la bienvenida a mi carnalito, el clipe dueno, en un sonido con el colegio de hecho, un individuo de otro lugar... ...bueno, bueno, a continuación vamos a presentar un tema, un tema dedicado en especial para toda la vigente de Nicolás Romero... ...el tema nos dice, sí, sí, sí... ...hay, hay, 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 hay tema un charlimadazo, mi cabrón... ...hay, hay, 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 hay tema un charlimadazo, mi cabrón... ...hay, hay, hay tema un charlimadazo, mi cabrón... ...hay tema un charlimadazo, mi cabrón... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 13. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!